Respecto a las múltiples dudas de la ciudadanía, la directora de los servicios de salud Blanquistela Luna Gualito informó que todos los pacientes crónico-degenerativos, es decir, personas con diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, sí pueden vacunarse contra el COVID-19. Aunque por ahora se está en proceso la inmunización de los abuelitos, precisó que el biológico no está avalado para mujeres embarazadas. En primera instancia las mujeres embarazadas, ahorita el biológico que estamos aplicando cualquier vacuna, no está avalado para mujeres embarazadas, pero no quiero decir que no se puedan vacunar. Cualquier mujer embarazada que desea vacunarse puede hacerlo con una carta de consentimiento informal, no hay problema. De los pacientes crónicos al contrario, son los que más se deben de vacunar, precisamente porque están en riesgo. Aquí nosotros tenemos un triage en el cual se está checando la presión arterial. En caso de que tengan la presión alta, se deja, se atiende y posteriormente se vacuna. Entonces, al contrario, todos los pacientes crónico-degenerativos que tienen diabetes, hipertensión, alguna enfermedad autoinmune se pueden vacunar. Si estoy alérgica al polvo, así, no hay ningún problema. Si son alergias leves, no pasa absolutamente nada. Solamente está contraindicado en choques anafilácticos, ¿qué quiere decir? Que hayan tenido que hospitalizarse ante cualquier reacción alérgica, pero ya muy graves. Si les pedimos a toda la población que asista comiditos o desayunados con sus medicamentos y no hay ningún problema, pueden vacunarse. Al contrario, son los que mayores deben de estar vacunados.